gracias a todos los que se suman a través del podcast de ideas de negocios déjenos sus comentarios en la repetición también a quienes nos ven a través de industria y tren en español este portal estadounidense que replica la transmisión y a quien están a través de facebook youtube twitter linkedin twitch gracias déjenos sus comentarios porque en un momento más voy a leerlos hoy estoy con aroldo dovalina el es cio de pino menos vamos a hablar de un tema interesante que es el anticipo de nómina como una prestación de qué se trata quién es esta empresa bueno hoy lo recibo con muchísimo gusto aroldo cómo estás te saluda miguel payares aquí en ideas de negocios bienvenido muchas gracias miguel es un placer estar contigo compartir este momento sobre todo platicar con todo tu auditorio muchas gracias pues la primera pregunta nos podrías poner en contexto por favor quién es la empresa cuando se funda cuántos empleados trabajan ahí cuál ha sido su crecimiento en los últimos años cuáles algunos de sus datos generales financieros de contexto también por favor con todo gusto mira el antecedente primero es nacemos como doca capital que es una empresa que se dedica a la creación e inversión en diferentes emprendedores y negocios y puntualmente un área que nos interesa mucho el área fintech y en esta área fintech hemos desarrollado una plataforma llamamos peino donde básicamente nos enfocamos a dar un anticipo de nómina es muy interesante platicarles que esta idea surge desde 2013 logramos dar el primer anticipo en el 2015 creo que fuimos demasiado innovadores en su momento porque algo muy nuevo estaban haciendo todo el mundo este que llamamos fintech pero básicamente esta inclusión de las finanzas y la tecnología y bueno pues en los últimos cinco años nos hemos dedicado a perfeccionar a crecer a modular hoy les podemos decir que somos la única plataforma que te ofrece una suite de servicios porque somos una multiplataforma qué quiere decir esto primero primero peino lo que te permite es a que tú como colaborador de una compañía tengas acceso a una parte de este sueldo que tú ya trabajaste es decir si trabajas y si ganaras un ejemplo 1500 pesos la quincena bueno pues a lo mejor desde el día uno o conforme los días van pasando te damos acceso a que puedas anticipar ese dinero en peino tú puedes mandarlo directamente a tu cuenta de banco las 24 horas de día y los 7 días de la semana o desde ahí puedes pagar agua luz teléfono casas puedes comprar seguros y nos complace decir que somos los únicos también que invitamos a nuestros colaboradores a que ahorren estamos conectados con todas las aforas para incentivar el ahorro voluntario estamos comprometidos con el bienestar financiero y hoy en día hemos logrado capitalizar esto a través de dos alianzas muy importantes somos una empresa que creemos muchos en las alianzas hoy tenemos una alianza con Sodexo es una empresa muy importante a nivel mundial que se dedica a toda la suite de servicios alrededor de los vales de despensa de gallina y demás y junto con ellos estamos yendo ahora todos sus clientes y logramos sacar una aplicación nueva alrededor de peino enfocada por puntualmente al teletrabajo es un punto importante alguna reforma la ley del teletrabajo donde indica que todas aquellas empresas que el más del 40 por ciento de sus colaboradores trabajen desde casa los patrones estamos obligados a alguna forma ayudarlos bueno pues a través de peino esto sucede por otro lado logramos integrarnos con Wordbit que es una plataforma de recursos humanos donde todos sus usuarios pueden tener acceso también a través de los patrones a tener este anticipo entonces en números duros estamos creciendo muy fuerte creo que el año pasado fue un año retador para todos más sin embargo permitió en lo general toda la industria de la tecnología tuviera un boom hoy estamos teniendo una entrevista a través de un medio electrónico bueno pues a través de este también medios electrónicos o apps pues podemos resolver estos problemas que tenemos día a día interesante creo que me parece muy bien como nos pones en contexto como nos hablas de esta plataforma multiplataforma me quedan varias dudas Haroldo que tal vez por ser temas financieros fintech tecnológicos te pediría si todavía fuéramos más sencillos en lo siguiente que te voy a preguntar uno de los principales preocupaciones cuando entramos con una plataforma plataforma que nos ofrece temas de dinero son el costo cuánto nos va a costar esto cuáles son las tasas cuál es su visión de ustedes en cuanto al apoyo a las personas me llama la atención este tema del ahorro y quisiera ver ahí cómo encaja este tema cuánto va a costar cuáles son los plazos cuál es la dinámica en este tema de los préstamos por favor un dato clave primero quiero comentarles que hay una gran diferencia entre un préstamo y un anticipo y peino es un anticipo la nómina y cuáles son las principales diferencias pues recordamos un crédito tiene una tasa tiene un plazo tiene penas y se pagan en cuotas que son estos plazos que se dan en el caso de anticipo no hay un costo por apertura no hay un seguro de desempleo no hay una tasa de interés y se paga el cien por ciento de lo utilizado en tu próximo corte de periodo de pago es decir a la hora que te pagan esa quincena o semana o te pagan tu sueldo se retiene la parte que tú anticipaste cuánto cuesta bueno hoy en día nosotros cobramos alrededor del 4% del monto utilizado porque un porcentaje muchas veces me han dicho es que cobras un porcentaje entonces es una tasa no 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 es una tasa lo que pasa que nosotros queremos cuidar el principio de la proporcionalidad y queremos respetar que no es lo mismo una persona que pide un anticipo de 200 pesos porque nosotros arrancamos desde los 200 pesos a una persona que a la mejor puede solicitar solicitar 2500 o 2000 porque así su tasa de ingreso lo permite entonces los puntuales cobramos un porcentaje del 4% no es un crédito y se descuenta el 100% en el próximo periodo de pago ok creo que me queda muy claro te agradezco esta simpleza en la respuesta entonces digamos si yo pido estos 1500 que es el monto digamos máximo tú me vas a cobrar el 4% de esos 1500 pesos y si yo pido 200 pesos solo el 4% de esos 200 pesos y automáticamente cuando me llegue mi quincena ustedes lo retiran de mi cuenta es correcto así es, de hecho más allá de que retenerlo de tu cuenta este modelo es un modelo que trabaja a través de los patrones al final vamos enfocados al mercado de los trabajadores formales que en México es un universo abismal hay 40 millones de trabajadores formales en este país entonces al final del día es una retención que hace el patrón y de esos mil pesos que iba a ganar esta persona en esta quincena pues le quitó 200 que usó y le mandó los 800 un dato muy importante nosotros logramos desarrollar una plataforma que está conectada directamente con todos nuestros emisores es decir con las soluciones que tú ves si tú pides dinero ahorita en segundos te llega tu cuenta de banco si pagas la luz en segundos te paga la luz y te regreso el comprobante que emitió Comisión Federal de Electricidad entonces siempre garantizamos que el servicio se prestó y se prestó de la manera correcta quiero aclarar en el tema del ahorro esta alianza que tenemos o esta conexión que hoy tenemos con la CONSAR para todos los Afores cobramos cero es una forma de nosotros dar un paso adelante y ayudar al bienestar financiero familiar me parece muy bien porque bueno al final un modelo de negocio incluye que también las empresas crezcan que las empresas salgan adelante que empresarios de tu talla sigan creciendo sigan aportando a mí me parece muy bien el tema del cobro no no lo satanizo no me parece mal y creo que me parece noble esta labor que dices bueno no hay tasa porque obviamente se tiene que cobrar no sé ustedes en la audiencia qué piensan pues si vas a tener un servicio tampoco todo va a salir gratis y creo que un 4% es una tasa o bueno tú no le gusta no te gusta llamarle tasa pero si es un porcentaje para mí muy aceptable muy correcto y creo que atractivo desde mi punto de vista como periodista no sé ustedes en la audiencia qué les parezcas Haroldo permíteme saludar rápido a la audiencia que te está mandando saludos y que está hablando Mariel Medina, Elia Ríos, Adriana Rojas, Gaby Medina, Ricardo Chan, cómo estamos amigo gracias alguna duda comentario háganlo por favor Ana Yadira, Marta Claudia, Alejandro Gamboa, quién más Jorge Macías que manda saludos y Ana Yadira que ya preguntaba también de las tasas y dice en algunas empresas ya no te dan este tipo de prestaciones y para una emergencia está muy bien justo hacia allá quisiera ir con este comentario que nos da Ana Yadira, Haroldo, para qué recomiendas utilizar estos recursos que tú nos das en qué casos es positivo y en qué casos puede ser negativo Mira, es un tema interesante, al final esto nace y como mencionaba hace un momento cuidamos principalmente dos pilares no comprometer ingresos futuros y cosas de primera necesidad nosotros nos hemos dado cuenta que un gran porcentaje de los colaboradores se queda con falta de liquidez unos días antes de la quincena también nos hemos dado cuenta que esa falta de liquidez trae como consecuencia un estrés financiero y lo cual va a ir a impactar en tu productividad y al final del día pues todo como empresa pues va a ser afectado a la larga porque esa persona no está contenta, porque tiene un problema, porque no puede pagar ahora bien, en este ejemplo y lo voy a resumir en la parte de la cultura financiera familiar hoy en día cuando tú tienes un problema vamos a decir que te van a cortar la luz te llega el recibo y se vence el día 12 del mes y no te desflujo por la razón que tú quieras bueno, yo te garantizo que ese día tú lo vas a resolver perdido o prestado a un compañero, a la compañía vas con alguna institución financiera o medio de financiamiento que seguramente te va a salir más caro vas a perder tiempo, vas a conseguir dinero y lo vas a resolver ¿qué hace Payne? bueno, pues en ese momento tú sentado en tu escritorio, a través del celular lo vas a meter, escaneas tu recibo de luz, por ejemplo le picas pagar y quedó resuelto ahora bien, ¿qué pasa hoy en día? que lo que estamos tratando de impulsar es que todos nos montemos en este tipo de soluciones que los patrones ayudemos a nuestros trabajadores y que les resolvemos ese problema mediático porque la industria está incentivada por colocar un préstamo si tú llegas y le pides a alguien 500 pesos y te dice yo te puedo prestar hasta 5 mil, te aseguro que los tomas aquí lo que queremos es que lo resuelvas de primera mano y no tengas que moverte, ir a los cajeros ahora con el tema de COVID y demás, que hay que ser muy cuidadosos con el tema de la higiene ¿para qué te expones? y ahí puntualmente es donde generamos valor pues creo que es una solución que trae demasiadas cosas positivas y que la negativa en el mundo financiero de los créditos es el comprometerte sin tener seguro tu capacidad de endeudamiento pues aquí no entra porque no se puede está prohibido o no tenemos autorizado el pago en cuotas muy bien, muy bien, excelente pues no comprometer ingresos futuros parte de lo que nos está explicando muy claro Haroldo Dovalina que es el CEO de Pino ahora sí quisiera pasar a la parte final ¿cómo le hacen los patrones, las personas? ¿cómo acercarnos a ustedes? ¿quién es la persona ideal, el patrón, el empleado para acercarnos con ustedes a través de internet, a través de su página? ¿cómo es el contacto, mi estimado Haroldo? y también si me pudieras rematar un poco el tema de sus expectativas para este año en México ¿cuántos clientes tienen actualmente? ¿cuántos esperan que se llegue para final de año? ¿cuánto creen que es el monto total de colocación a través de estos adelantos? algunos datos que nos puedas compartir también con mucho gusto mira, la forma de contacto efectivamente la más fácil es buscarlo a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro mail de contacto al final del día Pino es para todos hay veces que nos buscan a través de los colaboradores diciendo yo trabajo en tal empresa ¿por qué no contactas a mi jefe de recursos humanos? o a responsable de recursos humanos para verlos y por la hora de la compañía hacemos muchos foros, hacemos muchos webinars estamos expuestos en los medios para que nos busquen y con todo gusto les mandamos la información les hacemos un demo y hacemos una prueba ¿dónde está Pino? ¿hacia dónde va? bueno, pues hoy en día debemos de tener alrededor de entre 60 y 70 contratos firmados tenemos compañías de todo tipo tenemos compañías restauranteras tenemos hospitales tenemos transportadoras hoy arrancamos con una empresa que representa una agrupación de taxistas estos en Quintana Roo entonces damos servicio en toda la República Mexicana en términos de colocación es un dato muy interesante fíjate que cuando estás manejando un modelo de anticipo de nómina tú tienes una recurrencia ¿qué significa esto? porque todo lo que tú colocas lo vuelves a recuperar unos días después de la nómina mejor como si yo como el time to cash básicamente es por lo que coloco el día 1 va a tardar por lo recupero el día 20 entonces nosotros tenemos que tener listo la cantidad de fondos necesarios para que cuando tú lo ocupas esté disponible 24 o 7 entonces más que una gran cantidad tengo que tener la capacidad tecnológica de darle vueltas nosotros esperamos para el cierre del 21 estar arriba de los 40 mil usuarios que es alrededor de 100 mil clientes y poder estar colocando por arriba de los 200 millones de pesos esa es nuestra expectativa para el 21 seguramente a lo mejor nos come un poquito del 22 y el 22 queremos ya estamos en algunos planes para salir un poquito de México y empezar a brindar estas oportunidades a Centro y Sudamérica Centro y Sudamérica 40 mil usuarios para el 2021 y más de 100 mil clientes 200 millones de pesos eso en términos de crecimiento con respecto al 2020 ¿cómo se ve? mira, el 2020 fue muy complicado obviamente fue un año retador donde pues empezamos todos a hacernos familiarizarnos en hacer ahora un pitch de venta o llegar con un cliente pues a través de estos medios electrónicos sin duda son modelos que son de alta escalabilidad y de alta transaccionabilidad es decir si no logro obtener una inercia de muchos clientes si no logramos tener muchas transacciones es un negocio que sea muy caro cobramos muy poquito por cada transacción cobramos menos que un cajero de crédito un cajero de un banco entonces nos dimos cuenta que las alianzas son importantes somos muy contentos con las alianzas estamos felices que nos reconocieron este tipo de empresas y que están abiertos a adoptarnos y es una forma en la que te contesto dos preguntas vamos a crecer a través de ellos y vamos a poder llegar a los demás mexicanos que seguramente no nos conocen o que nos conocen no saben cómo hacerle pues hoy en día estamos afuera para atender a todos creo que 21 es clave creo que 22 tiene mucho crecimiento muy bien pues Haroldo Dovalina CEO de Paino muchas gracias por estar aquí esperamos que nos des esa buena noticia 2022 con una expansión internacional a través de Centro y Sudamérica estos datos este modelo de negocio me parece interesante para que la audiencia pueda verlo comprobarlo acercarse a ustedes y si nos ven también empresarios directivos creo que este tema que plantean o este dolor que ustedes solucionan como empresa es pues una realidad para muchos de nosotros como mexicanos y bueno te deseo que tengas muy buen martes te mando un abrazo mi estimado y te esperamos pronto por aquí que tengas buen día fuerte abrazo nos vemos pronto para nuevas noticias un abrazo que nos vemos